Muy buenos días, pasan unos 45 segundos por encima de las 8 de la mañana. Les damos los buenos días y la bienvenida en la jornada de este lunes, justamente ya en el Ecuador y en la mitad del mes de marzo, día 16. Con algunas nubes que imperan hoy, campean por el cielo de Cádiz en esta jornada que va a ser una jornada, por así decirlo, semitranquila y de transición a la espera de que mañana comiencen a llegar de nuevo las lluvias, que hace más de un mes que no nos visitan y que también hace falta que llueva un poco, que lo haga también ahora lluvias que van a permanecer con nosotros en ese cambio del tiempo que comentábamos la pasada semana y que nos van a acompañar en principio, según las previsiones, hasta este próximo sábado. Mañana, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado el aviso amarillo ante la posibilidad de que en algún momento se pueda registrar algún chubasco un poco más fuerte de lo normal. Esa es la previsión que ocurriría en torno al mediodía aproximadamente. Desde la previsión del tiempo hablaremos un poquito más tarde, también como hacemos cada día en este tiempo de radio y televisión, que cada día también, desde las 8 y hasta las 11 de la mañana, abrimos aquí en Onda Cádiz, radio también y televisión. Entramos en la recta final, en la última semana, los últimos cuatro días, andeo cinco, bueno, cuatro, cuatro días, porque el viernes a las 12 de la noche habrá terminado la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 22 de este mes, de este próximo domingo, Domingo de Pasión, por otra parte, puesto que será el penúltimo antes del inicio de la Semana Santa. Una semana en la que este fin de semana, por ejemplo, ayer y el sábado, pero particularmente ayer, muchos o prácticamente la totalidad de líderes políticos han aterrizado en Andalucía apoyando a los candidatos al Parlamento Andaluz, cada uno de sus cabezas de lista, e intentando captar, si es posible, la atención de un electorado bastante escéptico, hay que decirlo, y con las últimas encuestas y sondeos en la mano. Como saben, ayer era el último día también en la que se podían hacer públicos, sondeas, sondeos, encuestas o también intención de voto. Todo ello, como digo, pues también intentando saber cuál va a ser la intención de los andaluces de cara al voto a las elecciones del próximo día 22. Hasta un total de seis sondeos se han publicado por distintos medios de comunicación en la que en todos hay dos o tres coincidencias, en la que en todos se les da según la encuesta y el sondeo y caso de que se hubieran celebrado las elecciones ayer o el sábado, le hubiesen dado una victoria al Partido Socialista. Aunque eso sí, muy lejos de la mayoría absoluta, dada la caída que los grandes partidos, según los sondeos publicados, registran en cuanto a intención de voto. El PSOE abarca desde que perdería cinco diputados con respecto a los que tenía hasta 15, que le dan algunos sondeos que podría perder. También el Partido Popular perdería bastantes escaños, perdería bastantes diputados en el Parlamento andaluz y las diferencias de puntos o porcentual entre uno y otro partido van desde los tres puntos y medio hasta los once puntos según la encuesta, según el sondeo y según el medio que lo publica. Lo que sí se confirma es la auténtica debacle, el auténtico descalabro que se produciría en Izquierda Unida, que pasaría a ser la quinta fuerza política de Andalucía. Quedaría, según estos sondeos, entre cinco y siete escaños en el nuevo Parlamento andaluz. Si entrumpen o si entran o formarían parte por primera vez de ese nuevo arco parlamentario dos fuerzas políticas como ciudadanos y también como podemos. Con esas encuestas y con esos sondeos, con esos muestreos de cómo podría ser, cómo podría quedar después de los votos el pasado domingo, hasta seis, como digo, se han publicado. Lo único cierto y verdad es que hay que esperar hasta el próximo día 22 y saber si realmente lo que se desprende de las encuestas, lo que se desprende de los sondeos, es lo que realmente luego va a ocurrir en las urnas. Hasta el domingo, o mejor dicho, hasta el lunes, a esta hora, el próximo lunes, no sabremos realmente cómo va a quedar o cómo podría quedar configurado el Parlamento andaluz. Varias cositas, varias claves o varios momentos de este fin de semana en la campaña electoral. Una, por ejemplo, como saben, la pasada semana hablábamos de que desde la sede de Ferraz, del PSOE, la Secretaría General del Partido, había avisado a Susana Díaz de que los posibles pactos que se pudieran llevar a cabo se hacían desde allí, desde Ferraz, desde lo que es la dirección del partido y no unilateralmente por parte del PSOE de Andalucía. Eso era una forma de contestarle a Susana Díaz de que no podía llegar a ningún pacto por su cuenta y también por su forma sin contar con la dirección del partido. A lo que Susana Díaz le ha contestado también, está que se sale en la campaña, diciendo auténticas perlas como la que hemos escuchado y que, sin duda alguna, y más tarde explicarémos por qué, sin duda alguna, aún, por lo menos por así decirlo, han sembrado el desconcierto y también un poquito la incredulidad de los propios y extraños que acudían a esos mítines electorales. Como digo, Susana Díaz contestaba a lo dicho por Ferraz diciendo que nadie le va a decir lo que tiene que hacer en su tierra, en Andalucía. Era una respuesta y, por supuesto, era otra forma más de expresar o de escenificar la ruptura total que existe entre lo que es Pedro Sánchez, secretario general del partido, y la propia secretaria general del mismo partido, pero en Andalucía. Susana Díaz no quiere que nadie le imponga, no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer y ella, pues, dice que quiere campar a sus anchas y que hará caso, naturalmente, de que pudiera ganar las elecciones, hará los pactos que estime conveniente todo, todo, o al menos se desprende de sus palabras, independientemente de lo que diga la dirección del partido. A la respuesta de Díaz, pues, desde Madrid nadie ha dicho ni media palabra, únicamente que habrá que esperar a que terminen o a que se celebre las elecciones y, posteriormente, y antes de que se forme o configure el nuevo arco parlamentario andaluz, pues, intentar convencerla de que lo que hay que hacer es lo mejor, según dicen, para el partido y no para sus propios intereses. Esa es una de las cuestiones. La otra, la que les comentaba hace un momento, en cuanto a las perlas, que, por ejemplo, siguiendo hablando del PSOE, pues, Susana Díaz ha soltado o ha dejado caer en algunos de los actos electorales, tan solo ha compartido, por cierto, dos con Pedro Sánchez y, curiosamente, en uno de los actos en la cartelería que acompaña o convoca a estos actos, aparecía ella sola, sin aparecer en ningún momento, sí con el nombre escrito, pero no con la fotografía del secretario general del partido. Insisto que son pruebas más que patentes y evidenciables de la ruptura total entre una y otro y otro y una. No sabemos quién por una parte y quién también por la otra, pero, en definitiva, son pequeñas muestras. Bueno, pues, doña Susana Díaz, ayer, por ejemplo, en un acto electoral, decía cosas, por ejemplo, por ejemplo, como que ella no iba a consentir ni consciente ni va a hacer que vaya ningún imputado en sus listas o en las listas del PSOE, concretamente, para las elecciones autonómicas, que ella lucha y ha luchado muchísimo contra la corrupción y que es la primera empeñada en poner todo esto en claro. Aplausos que se escuchaban, pero aplausos muy tímidos, aplausos prácticamente apagados, y ahí están las imágenes que se pueden ver porque ni los propios, ni los propios, querían aplaudir algo que estaban escuchando y que sabían perfectamente que no se ajustaba a la realidad, ni muchísimo menos. Todavía se le sigue insistiendo y se le pregunta el por qué no ha pedido, no ha exigido el acta de diputado a Manuel Chávez ni el acta de senador a José Antonio Griñán. Como saben, ambos están imputados, es la palabra que va a desaparecer, por cierto, del próximo texto de la ley de enjuiciamiento criminal, pero que ambos están imputados, que no significa ni muchísimo menos ser culpable de nada, pero están imputados y están llamados. El próximo mes de abril, a declarar ante el Tribunal Supremo por su presunta vinculación, directa o indirecta, con el llamado caso de los seres. Eso y otras muchas cosas, como que, por ejemplo, va a devolver 42 días sobre la paga extra, que en 2012, seguramente recuerdan, tuvimos que, se tuvo que dejar de cobrar la paga extra de los empleados públicos, se tuvo que dejar de cobrar por la falta de liquidez en las arcas del Estado, ella ha dicho que va a devolver y 42 días. Cosas que habrá que ver, posteriormente, si va a cumplir y cómo las va a cumplir. Eso, por una parte, cosas realmente que le dejan a uno, como se suele decir, pues un poquito asombrados, patidifusos y patitiesos. También, porque son cosas que podía haber hecho antes y no las ha hecho. No se sabe por qué, pero durante año y medio que ha durado su gobierno de coalición, o que duró su gobierno de coalición, prácticamente nada o casi nada se ha hecho en todo este aspecto, como con el tema de la sanidad y como el tema de la educación. Ojalá sea cierto, nadie lo pone en duda. Por la otra parte, el Partido Popular, un Juan Manuel Moreno, un Juan Manuel Moreno, que cada vez se va afianzando más en lo que es esta carrera electoral. El hombre que puso en un tris y que puso en un brete en el primer debate televisivo en la televisión pública andaluza, descomponiendo el gesto y la forma de la expresidenta o la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. Apoyado constantemente por el presidente del gobierno y por muchos altos cargos del gobierno, de la nación, Juanma Moreno, se ha rodeado también, como es evidente y como es natural, de los suyos, pues haciendo hasta el punto de como, por ejemplo, hizo ayer Mariano Rajoy, promesas de crear un millón de puestos de trabajo en Andalucía, caso de que el Partido Popular pueda ganar las elecciones. Que les recuerdo, les repito, según los sondeos, y son publicados el pasado fin de semana, habrá que esperar al domingo, pues no le dan como vencedor al Partido Popular. Perdería, como pierden todas las fuerzas, bastantes parlamentarios, bastantes diputados, no consiguiendo ninguno de ellos tampoco, lo que es la mayoría absoluta. Juanma Moreno, que ha recorrido y está recorriendo, todavía le queda prácticamente la práctica totalidad de Andalucía, haciendo llegar el mensaje de los populares de cara a lo que ellos suponen, ellos entienden, debe ser el cambio natural de la política en Andalucía, un giro a estos más de 30 años, han dicho de hegemonía del gobierno socialista. Lo de Izquierda Unida también es de nota, se quedarían entre 5 y 7 diputados, un descalabro monumental, pasaría a ser como ha sido la segunda fuerza política, a ser en coalición, evidentemente, con el Partido Socialista, o sea, el tiempo que gobernaron juntos, a pasarían a ser la quinta fuerza. El desangrado, por así decirlo, de votos y de adeptos de Izquierda Unida en estos comicios y en otros sondeos que se hacen para otras elecciones es realmente preocupante, y eso ocupa y preocupa mucho a Alberto Garzón, nuevo máximo responsable de la formación a nivel nacional. Maillo, por su parte, en Andalucía, pues llama al voto sensible y al voto consciente y al voto responsable para que las políticas de izquierda, según él, y en su formación política y en su partido, son las que tienen la llave y tienen la clave para arreglar los problemas de nuestra comunidad, que no son pocos y además muchísimos, muy graves, por cierto. Y ya en la otra parte, las dos otras formaciones políticas que pasarían previsiblemente a formar parte del nuevo arco parlamentario andaluz, las dos son, como saben, ciudadanos, una fuerza totalmente desconocida en Andalucía y la formación también podemos, como saben, pues que ha enrumpido en muchos lugares. No tienen la misma aceptación o al menos así se desprende, según las encuestas y según los sondeos, los seis, como digo, hasta seis, se han publicado el fin de semana, no tienen por igual esa aceptación por parte del electorado. Parece que Ciudadanos es o se podría convertir en la fuerza política, llave, bisagra o como lo quieran llamar, aunque a Albert Rivera no le gusta y sería la clave de cómo poder gobernar en Andalucía. Con Podemos las cosas están un poquito más difíciles por aquello de que todos los partidos han dicho que con ellos no pactarían, puesto que así, al menos, lo recogían y lo han promulgado. Otra cosa distinta es también lo que hagan. Pero en cualquier caso, entramos hoy lunes, en esta última semana de campaña, a partir de las 12 de la noche del viernes, no se podrá lanzar ningún mensaje, como saben, entraríamos en una jornada de reflexión, la del próximo sábado, este próximo día 21 y el día 22, toda Andalucía está convocada a las urnas, todos los que tienen derecho a voto y saber, a partir de por la noche ya, se sepa cuál va a ser el futuro inmediato de nuestra comunidad. A ver qué es lo que pasa, como digo, en estos que son los primeros comicios de este año 2015, que viene cargados de ellos, no olviden que el día 24 de mayo se celebran las elecciones municipales y el próximo mes de septiembre, en principio, las catalanas, llegando a final de año con las elecciones generales. Que las cosas van a cambiar, también es verdad que lo van a hacer y mucho, pero en cualquier caso, como digo, la primera gran prueba de fuego de todos los partidos políticos están centradas en estas elecciones anticipadas de este 22 de marzo, este próximo domingo, que va a servir, por decirlo de alguna forma, como un patrón por el cual se medirán cómo quedarán las cosas de cara a un próximo futuro. Y como lunes, que es en materia deportiva, bueno, pues hay que hablar de esa decepción. Ayer en Carranza del Cádiz Club de Fútbol, que perdió 0-2. En un partido, se puede decir, que medio regular del equipo amarillo, que no supo materializar las oportunidades y las ocasiones que tuvo, que no fueron como en otras ocasiones, pero que también las tuvo. Con un jugador amarillo expulsado, el Cádiz, aunque ya con una diferencia de 3 puntos, no los 5 que tenía hasta ayer, sigue siendo líder del grupo cuarto de segunda división B. Los ánimos siguen muy altos y las esperanzas puestas en que todo esto se va a ir ratificando y ojalá que lleguemos al final de la temporada con el Cádiz como campeón y con muchas opciones de poder subir a la segunda división A del fútbol español. Y también se estrenó ayer el Mundial de Fórmula 1 en Australia con la ausencia de Fernando Alonso, pero según su Twitter, parece que el próximo compromiso, por cierto, un circuito que es talismán para él, como es Malasia, parece que Fernando Alonso, ya recuperado, va a poder correr. Al menos eso se desprende de su cuenta de Twitter, donde da la enhorabuena a Carlos Sainz, Carlos Sainz Injo, que hizo una gran carrera en su debut ayer en la Fórmula 1 y dice, nos vemos en Malasia. Así que todo eso hace albergar esperanzas de que Alonso pueda estar ya totalmente recuperado y pudiendo disputar ya el Mundial también de Fórmula 1. Son algunas de las cosas que marcan la actualidad de este lunes, de este primer día de la semana, en estos buenos días que les damos en Onda Cádiz, radio y televisión con Jaime Espinosa en el control de cámaras, sonido y realización, como cada mañana también, delante del micrófono, que les saluda Guillermo Riol. Como siempre, comenzamos repasando y poniéndoles al día de cuáles son los titulares de la prensa de hoy. Diario de Cádiz, que titula en portada, el gobierno da 14 millones más para ampliar la zona franca de Cádiz. Por su parte, la UCA dedica un millón para arreglar la Facultad de Medicina. El campus de Cádiz tiene pendiente dar otros usos a la antigua Escuela de Ingeniería. La paralización del proyecto de la nueva sede obliga a reformar el edificio de Fragela. Como saben, la nueva sede de la Facultad de Medicina en un principio estaba previsto construirla junto a lo que tampoco se ha hecho el nuevo hospital comarcal de Cádiz en terrenos aledaños a lo que es puntales. La universidad afrontará con sus fondos la reapertura del colegio mayor Beato Diego. Incautados 33.000 boletos de la lotería ilegal en la provincia. Fueron localizados por la Policía Autonómica en Chiclana y Puerto Real. Tardía, pero justa victoria en Cádiz del San Fernando. Todo ello en crónica deportiva que habla del mal momento para el primer revés en casa. 0-2, el Cádiz cae ante el final sevillista y se queda con solo tres puntos de ventaja sobre el segundo Ucan de Murcia. En la fotografía de portada se puede ver a Juan Villar, el jugador amarillo, levantando los brazos en señal de desesperación durante el encuentro disputado ayer en Carranza, como decíamos anteriormente, uno de los peores del equipo amarillo. Por su parte, el diario La Voz publica en portada la pregonera de la Semana Santa de Cádiz pide que no se pierda el respeto ante las cofradías. Por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz plantea una zona de ocio como la de Málaga y también se habla de la reactivación del consumo que propicia un aumento de la contratación en la provincia. Por primera vez desde el inicio de la crisis, las empresas de Cádiz aumentan sus plantillas. En cuanto a lo que es la campaña electoral, dice La Voz en portada que Rosa Díez reparte en Cádiz vacunas contra la corrupción. En la fotografía de portada, pues el partido de ayer en Carranza se puede ver al delantero de Cádiz, a Irán, como se echa las manos a la cabeza al ser expulsado por el colegiado. El Cádiz, dice La Voz, sorprendido en Carranza. El equipo amarillo con 10 por la expulsión de Irán pierde en casa 15 meses después que no lo había hecho ante el Sevilla Atlético y el UCAN de Murcia se coloca tan solo ya a tres puntos. Por su parte, el gratuito Viva Cádiz dice igualmente que Zona Franca va a recibir 14 millones de euros más de los fondos FEDER. La solicitud enviada por el consorcio a primeros de marzo ha obtenido una respuesta inmediata. El Ministerio alude a que es un proyecto fundamental para atraer a nuevas empresas y generar empleo. En cuanto a Andalucía, en una entrevista a Martín de la Herrán dice que el pacto entre PSOE y PP era un cuento chino. Solo aprobaron dos leyes. Y la fotografía de portada también para el partido ayer en Carranza. Primera derrota en casa. El Cádiz es superado por el Sevilla Atlético 0-2 y pierde su condición de invicto en terreno propio esta temporada. Algo más de un año llevaba el Cádiz sin perder en Carranza. En la portada del diario La Razón, el líder de la célula yihadista desarticulada en Ceuta tenía amenazas contra la familia real. Felipe, según lo que se ha desprendido de lo que ha manifestado sabrá lo que es sufrir cuando sus hijas estén bajo los escombros. El juez envía a prisión a siete de los ocho detenidos por integración en organización terrorista. El día 25 tendrá lugar en España el primer juicio a una red de captación del Estado Islámico. También se habla de la fuga masiva de capitales que empuja al Banco de Andorra a la liquidación. Dos nuevas órdenes de arrestos contra los gestores de la entidad. ETA celebrará una conferencia de paz en junio en París y la novia de Errejón número 3 de Podemos por Madrid. Maduro, Nicolás Maduro asume poderes de dictador puesto que ya se puede considerar a Venezuela como una auténtica dictadura. En la portada del diario ABC un fotomontaje en el que aparece una roja manzana mordida y el logo sobre la manzana UGT. UGT pierde más de 150.000 afiliados tras el escándalo de los ERE. El descrédito afecta también a comisiones implicado en las tarjetas opacas y los cursos de formación. El Mundo por su parte titula que jerarcas del chavismo investigados por blanqueo en el Banco Madrid. Tres exviceministros el exjefe de inteligencia y dos ejecutivos venezolanos titula El Mundo figuran entre los principales clientes de la filial española del grupo andorrano. Sus fondos proceden presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones. Rajoy afirma que votar a ciudadanos es apoyar a que siga el PSOE. Y segundo y último debate televisivo Susana Díaz contra su carácter. El Guantánamo islamista titula El Mundo tú español ¿cómo te llamas? Soy el número 43 respondí. Soy el número 43 señor quiero escuchar señor siempre hablaréis de así así de acuerdo es un relato en una crónica del prisionero número 43 de Guantánamo en un reportaje fantástico reportaje de Javier Espinosa. Y por último en la portada del diario El País el fiscal investiga por prevaricación al despacho que fundó Montoro. Algunos antiguos colaboradores del ministro siguen en la empresa. El peso insiste dice el país en que sacará de sus listas a todos los imputados. Estados Unidos admite que tendrá que negociar con el Hassad en Siria y Brasil reclama el cambio en la mayor marcha de su democracia. La clase media toma la calle y pide a Rusev otra política o su dimisión. Son algunos de los titulares de la prensa del día de hoy que como cada jornada vamos a complementar también con la previsión del tiempo.